La Secretaría de Vivienda y Hábitat de la Gobernación de Santander, liderada por Leonardo Javier Pico Ortiz, anuncia proyectos estratégicos para el año 2024. Pues a través de un proceso que adelantamos ante el Ministerio de Vivienda y el Fondo de Vivienda Fonvivienda, con una cofinanciación que planteó el departamento, logramos la asignación de 550 subsidios de vivienda, 250 rurales y 300 urbanos, que tienen un valor en conjunto de cerca de 10.500 millones de pesos, donde la Nación nos aporta cerca de 6.000 millones y el resto es un esfuerzo que hace el departamento. 10.500 millones de pesos para proyectos de mejoramiento de vivienda en 11 municipios que incluyen a Barranca Bermeja. Vamos a impactar 11 municipios del departamento. Los mejoramientos de vivienda de carácter urbano son de cerca de 12 salarios mínimos, es decir, 15.600.000 pesos aproximadamente, y los subsidios de vivienda rural son cercanos a los 18 salarios mínimos, cerca de 23 millones y medio de pesos para impactar la comunidad rural y urbana de algunos municipios, como Suaita, Coromoro, Concepción, Puerto Parra, Tona, algunos de los que tengo presentes en este momento. De este programa se beneficiarán 250 hogares rurales con una inversión de 5.850 millones de pesos y 300 viviendas urbanas con 4.680 millones de pesos.